Y ya volviendo al presente, para ir terminando, he pensado en acabar todos los días con un pequeño trozo del consultorio. ¿Qué te parece? ¿Acabamos con una consulta? Perfecto. Oye, ¿quieres que te ayude? Así me aburro aquí en la mesa yo solica. Patri, pensaba que no me lo dirías nunca. Claro que sí, tontorrona. Uy, qué bien. Vente conmigo. Venga, pues vamos para allá. Bueno, ¿qué consulta tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos un tema peleagudo. Y nunca mejor dicho, Patri, porque tenemos a un oyente, Josema, que quiere que le hagamos una canción a su chica para insinuarla que se depile. ¿No es así, Josema? Buenas. Hola, Josema. ¿Cómo estás? Hola, Josema. Buenas. ¿Tantos pelos tiene tu chica que te molesta? Ah, perdona, ¿está contigo ahí? ¿Está tu chica ahí? Sí. Ráspale el teléfono por el sobaco para que veamos... ¿Cuál es el calibre de los pelos? ¿Le estás haciendo de verdad? No. Bueno, lo primero que queremos saber, Josema, y nos viene muy bien que la tengas ahí, es que te cerciores de que no te estás acostando con un chico. Eh, vale, vale, vale. No, no, pero haz, ¿te has censurado? Eh, sí. ¿Cómo lo sabes? Lo que tiene es mucho gusto porque tiene mucho pelo, entonces... Muy bien. Gracias, Josema. Vale, una cosa, Josema. En segundo lugar, no te apresures a pedirle a tu chica que se depile porque recuerda que donde hay pelo hay alegría. ¿No te parece, eh? En tercer lugar, si sigues... Entretengo bastante. ¿El qué? Que me entretengo bastante. Te entretienes, haciendo rastas y trencitas, imagino. Tienes mucha alegría en casa. Ya, alegría, vamos, por doquier. Si sigues pensando que es mejor que se depile, eh... Pues hemos compuesto esta canción. Ha compuesto una canción. Que es un tema que queremos cantarte, es un tema sutil, por si tu chica no acaba de pillar el tema depilación. Que no te lo vamos a cantar ahora, te lo vamos a cantar después de publicidad. Así que, seguir ahí enganchado. Y yo voy a hacer algo mientras él canta. ¿El qué? No lo sabemos, lo sabremos después de publicidad. Hasta ahora. Hasta ahora. Y seguimos. Eso es lo que hicisteis. Estamos en el consultorio de David Guapo. David, tienes a Josema al teléfono. Josema, no, pero tranquila, si paga él, por eso, tranquila. Josema, ¿cómo estás? ¿Sigues ahí? Sí, sí, un poco nervioso. ¿Ha visto algo interesante en la publicidad o estabas ahí enredado, eh? Bueno, Josema, vamos a recordar a los oyentes cuál era tu problema. Tu problema es que... Que mi novia tiene mucho pelo. Muy bien. Entonces, al hacerlo... Hace daño y es un poco incómodo. Muy bien. Pues te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar con esta canción que te hemos prometido antes de la publicidad. Así que vamos con ella. Me pasa la guitarra. ¿Pero te has plantado que a lo mejor a ella también le hacen daño los tuyos? Sí, pero como no sé qué es ahí, nada... Patri, tienes una voz muy bonita, ¿eh? ¿Qué he dicho? Que tienes una voz muy bonita, Patri. Ah, las piernas más. Gracias. Es que no hay pelo, ¿no? Es que claro, te has fijado porque no hay pelo en ningún sitio. Venga, David. Bueno, vamos a hacer esta canción. Ah, espérate, Patri. Oye, ¿yo qué hago mientras tú cantas? Y tocas. Está todo controlado. ¿Qué tal se te da el cazú? Vamos a intentarlo. A ver, pruébalo. No quiero parecer ni pesado ni testarudo, pero tengo que hablarte de un tema demasiado peleagudo. Siento que con el tiempo la cosa no mengua y te lo tengo que decir sin pelos en la lengua. Dale, un solo de cazú. ¿Qué tal se te da el cazú? Solo de cazú otra vez. Prefiero perderme en el triángulo de las bermudas antes que adentrarme en esa selva que son tus ingles peludas. Antes tus caricias eran bonitas y tiernas. Ahora son involuntarias con el bello de tus piernas. No te lo digo yo solo. Te lo dice todo el equipo de selo. Mejor, mucho, mejor, 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 sin pelos. Pon un poquito más jamás. Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. Es una choilla, vamos. Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. ¡Alegría, como se velo! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. ¡Mucho, mejor! ¿Cómo me gusta, Miki? ¿Cómo me gusta a mí? Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. Vamos al público que está emocionado. Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. ¡En pie que se gante de casa! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. ¡Llamamos! Mejor, mucho, mejor, mejor, sin pelos. ¡Llamamos! Fantástico. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Josema, ¿qué te ha parecido? ¡Mejor, mucho, mejor! Muy bien, gracias, gracias a mí, a ti, a Patricia y a todos mis colegas de aquí a vos. ¿Le ha gustado? ¡Venga, vamos! ¿Se ha ido corriendo a depilar tu chica? Sí, bueno. Fantástico. Otra consulta resuelta. ¿Qué dices? Que también se ha ido a llorar, que estaba cabreando conmigo. ¿Se ha cabreado? ¿Qué querías, corazón? No lo entiendo. ¿Cómo ha podido ser? Por una tontería de estas. No, la verdad es que... Pues enviad otra consulta para que lo arreglemos. Recordad que podéis seguir enviando vuestras preguntas a... Preguntalaguapo.globomedia.es Y acordaros de poner vuestro teléfono para que podamos hablar con vosotros, como José. Y aquí os dejamos con un solo de cazude de Patricia para despedir. Muchas gracias, David. ¡Guapo, un fuerte aplauso hasta mañana! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.